Ignacio Viale me gusta que lo aceptas Ignacio Jonathan Viale te quiero decir algo, me dicen mucho Nacho me dicen mucho, me confunden con Nacho Viale hola Nacho no soy Nacho yo no te confundí con Nacho Viale yo te confundí porque estoy yo en un viste de que te reís no nada te voy a contar un drama a ver, contame ya está el doctor Castro por ahí está llegando en un ratito hola Nelson un abrazo, buen día hola Nelson, ¿cómo te va querido? bella mañana de viernes te cuento a Nachito y a Ignacio Viale como colegas y a vos querido amigo como médico este besito para Nacho este beso Nacho Viale querido está medio grande Marcelo Marcelo está viejo ya no hay duda hay que hacer la clarin grilla querido como la hago yo todas las mañanas y hablo con Facundo Manes como no, como no un saludo al nieto y estaba hablando con el doctor Castro Mirta, perdóname sí, 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 querido el problema es que voy a tener una cuestión médica detrás a ver, contando resulta que estaba anoche muerto de sueño, ¿no? sí imagínate, a las diez menos cuarto no hay media, diez yo me ay, 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 ay y me fui a dormir muerto de sueño y antes de dormir siempre leo algo ¿no? está muy bien entonces anoche leí un artículo muy interesante que no lo comenté hoy pero va, lo comentaremos el lunes de Alejandro Katz ¿no? publicado anoche en el Portante de la Nación y me dormía muy bien digo, lo estoy en el horario y termino el horario y me duermo y resulta que cuando terminé la lectura del artículo de Alejandro que era genial me despabilé por completo no, terrible terrible lo peor que te puede pasar lo peor, exactamente bueno entonces, este, nada di vueltas, este, como dos horas para que hasta acá me dormí me digo, me levanto me quedo viste, vos decís bueno, ¿qué tengo que hacer? me levanto me doy una vuelta por la casa ah, terrible cuando empiezas a dar vueltas no, me quedo me quedo porque me duermo entonces uno se empieza a hacer un esfuerzo para dormir y eso no funciona ¿no? entonces la pregunta doctor Castro ¿qué me pasa, doctor? está en crisis ¿qué me pasa? tenés que hacer la madrugada de Radio Rivadavia no la madrugada ¿eh? la madrugada de cero de cero a seis no 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 pero no ese escenario no es bueno para mí atención Pizarro después tengo que hacer de seis a diez me está planteando doctor no, Pizarro Pizarro hace de seis a diez después, querido la primera mañana muy bien yo lo hago no tengo ningún problema pero yo quiero saber por qué me pasa qué me pasó bueno, porque ingresaste a Radio Rivadavia ¿y te identificaste con la lechuza, querido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! eso sí es un médico ¡Claro! ¿qué diagnóstico? eso es un diagnóstico médico ¿no? sí, sí ahora Marcelo qué feo cuando empezás a dar vueltas a vos te pasa Lucas ¿no? ¡Oh, es terrible! le tenés que dar al melatol la comadreja que te empieza a caminar por la cabeza y te hace pensar y no podés salir de ahí y tenés reuniones de discusiones ¿viste? ¿tenés discusiones? un polémica en el barco ¿en serio? ¿adentro? un morando que dice algo en contra de otro morando los moranditos y hay uno que va mediando ¿a vos te pasa eso Marcelo? que empiezan a discutir tus neuronas a la noche yo además soy una persona un poco imaginativa ¿no? entonces me imagino empiezo a imaginar cosas ¿no? inclusive acontecimientos catastróficos que por supuesto no ocurren nunca qué dramático si llega a ver un ruidito Marcelo si llega a ver un ruidito en algún lugar de la casa ah buena pregunta y uno está dando vueltas en la cama porque no puede conciliar el sueño ¿se levanta a ver qué es ese ruido? ¿o se deja ese ruido? no 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 carga la escopeta cuando escucha el ruido Marcelo venía abajo de la cama no ni tengo escopeta ni ni me molestan los ruidos yo ya te expliqué Marcelo puede pasar un elefante al lado mío tres elefantes y yo no escucho nada nada yo tampoco cuando me duro pero el problema es cuando no te puedes dormir una vez dormido pasa el elefante y nada y a mí no me importa sí sí usted Luis usted Luis duerme bien ¿no? porque digo trabaja tanto está la mañana está la noche está la tarde está el observador esto lo otro la cornisa debe dormir bien no duerme claro duermo con un ojo abierto qué pesado siempre atento siempre atento sí sí como las corvinas ¿no? que viste con los pescados con los ojos abiertos con los peces sí 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 esa forma sí 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 pero ¿por qué no se relaja Luis un poquito? porque ahora estoy atento voy a dejar un poquitito la mañana y voy a ver qué ratitas quiere mi lugar Lucas no muchas gracias no 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 sé no porque quiero que deja la mañana con todo la mañana de la nación a eso se está refiriendo ¿te vas de la mañana Luisito? se va de la mañana ¿sabes lo que debe ser para Luis? dejar un laburo es terrible para vos me dice Lupo para vos en la mañana para mí para vos en la mañana ¿por qué no estoy acá con Longobardi? no puede no pero ¿a qué hora es Luis que estás vos? las 8 estoy entre es un sanguchito justo ahí estoy en el medio soy el jamón del medio de 8 a 10 8.30 a 10 no puede Nacho está con Longo está Nacho ¿está ahí? sí sí Luisito acá recibí un mensaje dice somos club de fan de Nacho y debemos anunciar a todos nuestros asociados que nuestra entidad se muda de sede ahora cita en Carmela entre Caoba y Castaño qué falta de respeto Marcelo no lo permitas Marcelo la agresión la agresión innecesaria no es una agresión producto de la envidia totalmente coincido la envidia es un sentimiento muy malo de esos rulitos esos rulitos un sentimiento que hace mal ahora que lo estoy observando vamos a tener que coincidir está bárbaro que hay una diferencia muy grande entre el color de la barba y la amplia cabellera frondosa que tiene la cara de ojo se van a criticar a mi hermano menor al señor Ignacio al revés de cara de acción yo me levanto me levanto y me voy no no el problema es que tengo me levanto y me voy sépalo me vuelvo a la radio interior no 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 el problema es que tengo canas en el moflete en la barbita y en el pelo en el techo por ahora no vengo zafando vengo zafando nos vamos llamó Bonelli para solidarizar con Nacho que no lo jodan con eso Jaime está Durán Barba Jaime a ver usted que opina de esta situación que maldad no Durán Barba buena que tal como están como están le mandamos un abrazo a Marcelo Bonelli que anoche me escribió un lindísimo mensaje yo le retribuí con otro lindísimo mensaje un grande Marcelo Bonelli no le preguntaba vos vas a ser de acuerdo vos vas a ser de acuerdo con los personajes porque estoy vía whatsapp viste llega con un complicado con Juan Juan Carlos Dilegui con Javier Dilegui llega con Javier Dilegui si si como va Marcelo bien que tal como están muchachos bien bien que bien salió el debate Marcelo te felicito la rompiste la rompiste Marcelo lástima que habló poco el fan sobre todo por la repercusión habló poco al fano lo único pobre pobre Edardo era la noche de los protagonistas ahora vamos a hacer un programa especial al fano y randazo para que hablen todo lo que no hablaron no bueno Marcelo pero es tu compañero Edgardo es un gran profesional cuando lo hacemos por favor estoy desesperado le voy a dar el DNI al fano la floro la rompiste para mi si querés si querés le hago un DNI que diga Edgardo Graciela Alfano no Florencio yo quedé solo pero para mí ganaste vos quiero decirlo soy el único que lo dice para mí sos fuiste el gran ganador de la noche Florencio muchas gracias Johnny ojalá me alcance decilo el playtime de la nación más si la mabele me vota vos ya ganaste Floro vos ya ganaste vos ya ganaste cuatro puntos pensé que hace varios años que dejó de laburar así que está muy bien la verdad pero sabés lo que pasa sabés por qué dejé de trabajar morando te lo digo a vos que sos chupa media de Johnny yo no soy chupa media yo no soy chupa media sabés por qué dejé de trabajar porque yo no me sometí a Cristina por eso está muy bien obvio eso habla bien de usted bueno por eso por eso me bocharon me tacharon por qué por pedir un poco de inclusión tenemos que debatir tenemos que volver a ese peronismo que se dirimía a los liderazgos en las internas tenemos que discutir también 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 estamos bien para mí se acordó un poquito tarde todo eso pero bueno qué sé yo no sé el peronismo está con masa es el vice de Chiaretti y así está el peronismo mirá cómo está el peronismo por eso está cómo está el peronismo mirá te voy a contar a vos morando escuchame que te haces el vivo morando bueno me llegó recién un meme de quién es hincha cada candidato mirá Javier Milley de River Javier Milley de River Victoria Villaruel de Central Patricia de Independiente Petri de River después Agustín Rossi de River y después Sergio Massa dice de River de Tigre de Boca de Independiente de Argentinos Junior yo voy de todo estamos bien estamos muy bien y sí ayer estuvo muy bien la entrevista que le hizo a Novaresio que bien eh un Massa desconocido qué buena nota canchero viste Marcelo que dijo si yo fuera presidente no tendría la mitad de los ministros de este gobierno sí, 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 sí tremendo pero dijo algo peor dijo algo peor que eso qué dijo dijo el presidente estaba terminado cuando llegó ah es verdad es terrible pero dijo que se caía habló del helicóptero él habló del helicóptero de la asamblea legislativa de la corrida y de no sé qué barbaridad más le debe caer muy bien esto a Alberto me imagino si lo escucha y dijo que la fiesta olivo fue el punto de inflexión de credibilidad del gobierno ahí perdió la credibilidad o sea está en un gobierno él integra un gobierno sin credibilidad porque él se sumó después a ser ministro de la fiesta olivo es espectacular porque no renuncia pero bueno no se puede creer no se puede creer bueno, buen día señor presidente qué tal qué tal buen día buen día qué cara dura no no estamos acá aparte vos sabés que me detuve a ver la entrevista de nos pareció sí y fue una pregunta inducida porque Novaresio le dice el punto de inflexión para mí cuando se quiebra todo fue la fiesta de olivo cuál fue el punto de inflexión y más se repite lo mismo que le dijo Novaresio pero es la verdad maestro todo se quiebra pero pasen pero pasen el audio y van a ver a ver van a ver que fue una pregunta inducida tenemos el audio Gaby para pasar buscalo buscalo el de la fiesta de olivo mira escuchemos ¿cuántos ministros de este gobierno Alberto Fernández serían ministros tuyos? por lo menos la mitad no me puse a hacer nombres porque no me gusta repartir cargos como si fueran caramelos antes de una elección creo que uno tiene que armar el equipo a conciencia pero por lo menos la mitad no serían ministros conmigo ¿no les da el PINÉ para? no, no es un problema de PINÉ yo armaría equipo de manera distinta diseñaría los ministerios de manera distinta yo creo que este gobierno tuvo su inflexión respecto de la credibilidad en la fiesta de olivos ¿qué fue la fiesta de olivos? el punto de inflexión de credibilidad del gobierno claro pero es verdad tiene razón Alberto es verdad le preguntan a Novaricio le pregunto y la respuesta está en la misma pregunta pero no importa Massa lo ratificó igual es así Alberto tiene razón es una cosa ¿cómo se camaleoniza con el entrevistado? parece yo en 2019 ¿usted lo apoya presidente a Massa? espero que esta vez la sociedad no se coma el verso presidente ¿usted qué mensaje le daría a los argentinos para la candidatura de Massa? ¿usted lo apoya? claro ¿qué es parecido a usted? denle un mensaje de apoyo a su candidato Juan Quelo tiene todo mi apoyo Sergio es como si fuera yo me cago todo eso lo hunde va a subir con mucha expectativa de que la va a poder meter presa Cristina no lo va a cumplir y se va a albertizar después presidente perdón Longobardi acá estoy con Nachito ¿qué tal Marcelo? ¿cómo estás? tanto tiempo recordá que hay que tomar bebidas calientes para matar el virus sí, sí por supuesto sí, sí por supuesto sin duda no pasa que más a lo que anoche dijo cuando pareció es que el gobierno estaba básicamente terminado que se caía y de manera inminente ¿eso es cierto? tuvo, ¿no? ¿eso dijo? ¿eso dijo? eso dijo sí, sí pero mirá que hijo dijo que están preparando el helicóptero ahí en el helicóptero no, no si él es no, no si él es el helicóptero lo tenemos nosotros nosotros manejamos los controles el helicóptero no, no, no eso es imposible hubiese estado en ese puesto un radical y por ahí sí por ahí sí claro hubiese estado un Ricardo Alfonsina ahí sí seguro ahora Alberto también dijo Massa que quiere echar a la mitad de los ministros de su gabinete ¿no? a su ministro claro haga algo y la mitad se lo merece yo te digo salvo las tarotistas las tarotistas amigas de Vilma Ibarra que son las únicas que la pegan el resto yo ¿sabes por qué? estoy preocupado por el futuro de Kelly Olmos yo en serio me preocupa mucho que la ministra Kelly Olmos esté en riesgo no sé si está por ahí Raquel pero viste ahora que encontramos un ministro de trabajo como la gente Marcelo ya me van a extrañar me van a extrañar yo lo sé buen día Marcelo hay que decir que los índices de desocupación durante mi gestión son los más bajos de la historia estamos en un 5% de desocupación que esto con Macri y con el neoliberalismo no ocurría perdón ministra que me metan en datos y cuando digo neoliberalismo no me estoy refiriendo a Meneme porque yo formé parte de su gobierno y es un gran compañero perdóneme ministra que me meta le puedo hacer una pregunta que cobardeo sí buen día Marcelo ¿cómo estás? pasa que me dieron el dato y ahora le voy a decir cuál es la fuente de que habrá bajo empleo pero que han comenzado algunas suspensiones está en el último informe del doctor de Pablo privado y también que hay mucho subempleo mucho empleo negro ¿no? bueno pero eso es por la expectativa que genera un triunfo eventual de Javier Milei tiene que ver es así las empresas empiezan a ajustar por las dudas por eso hay que votar por Sergio Massa para que se garantice el pleno empleo en la República Argentina no nos suicidemos esto me lo dijo me lo pasó además de estar en el informe del doctor de Pablo me lo dijo un economista amigo mío el doctor Amilcar Seco que es el pariente de los otros dos secos no recibo su newsletter Amilcar Seco se avivó se avivó Marcelo me parece que ya no recibo es un tipo me parece no recibo el newsletter como Ricardo Arriasu son esos tipos muy importantes oh Arriasu que fenómeno pero que no hablan con la viste me entendés me parece que ya se llama Amilcar Amilcar Seco es un tipo muy importante sígalo porque yo me sigo yo sigo el newsletter de Infausto Bochor no 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 podría haber sido peor igual espectacular lo conozco lo conozco he hablado con él un amigo y dice y dice que si gana el peronismo los empleos estarán garantizados eso dice Infausto muy objetivo hay otro informe hay otro informe de un economista internacional que habla del tema del perón argentina muy mal es el Ludovico Sforza ¿lo tiene Ludovico Sforza? Sforza 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 y me dice totalmente lo contrario usted está exagerando barra mintiendo es un estudioso de la Universidad de Milán vio como Doris Anatta estudia en la Argentina en la Universidad de Bolonia el economista el economista Ludovico Sforza lo hace en la Universidad de Milán porque él es descendiente de la famosa familia Sforza usted sabrá quiénes son ¿no? sí por supuesto los conozco han venido a comer a casa no no usted sabe quién fue usted sabe quién fue Sforza Ludovico Sforza yo me guío por la consultora yo me guío por la consultora Analorgías no ministra por Dios ministra que la titular es Leonor ¿no? ministra Leonorgía yo no quiero ser grosero pero hay otra consultora que usted se llama Poliorgías no bueno es así ¿qué quiere que haga? se llama así bueno bueno si uno no le pone el nombre ¿qué va? bueno ¿usted leyó el informe de ellos? sí hay mucha expectativa de que el año que viene sin la sequía los dólares que ingresen al país generen empleo genuino qué guay no desaprovechemos esta oportunidad por favor ministra tiene un problema ahí para para modular porque se le pega como si le pide a los dientes la lengua Nacho no se hace respetuoso Orteli le manda saludo a una colega Carmela Bárbaro cuánta maldad jodete ¿qué fue? ¿un off? ¿un off ahí? un beso a Carmela un beso a Carmela una amiga Carmela nos peleamos todos los domingos porque ella es quinerista y yo soy peronista de Perón podés creer hija de julio ¿no? del gran joven un beso a Carmela qué barba bueno tenemos que saludar a Carlos Pagni un beso a Fausto bochorno en serio me encantaría me encantaría que hablemos con Fausto bochorno como no el lunes seguramente lo podemos decir gran economista Fausto que me menciona Forza también es interesante Forza es buenísimo ese totalmente bueno ¿cómo te va Carlos? ¿lo saludamos Marcelo al señor Carlos Pagni? por supuesto hola Carlos buen día hola qué tal cómo están queridos colegas cómo andan muy bien muy bien qué lindo todo bien perfecto ¿cómo puedes estar con Chocolate Arribó ¿no Carlos? con lo de Chocolate Arribó ah lo de Chocolate es terrible ya lo vi a Vilota que está ahí sin papelón siguiendo de cerca el caso chocolate una gran persona dicen que cuando vas a una cena con él saca el bolso paga todo hay que llevarlo hay que llevarlo lo tenemos que llevar a comer a Roldán qué rosca hay ahí qué lugar debe tener cuenta debe tener su cuchillo con el nombre saludos a Gabi al Danito bueno un gran abrazo para Gastón Gervasoni dice muy buen día saludos al pase desde Paraná Entre Ríos un gran abrazo para los Panza Verde Leandro Avedín dice al señor Nacho Orteli le manda el club de Carmelitas descalzos está buen Nacho ¿por qué? es un montón es la envidia 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 está despoblado arriba tengo un saludo dice para Johnny que pensó que mi apellido era una joda soy Jorge Bergotini ah no 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 Jorge Bergotini porque voy a pensar que es una joda un saludo te voy a ver este fin de semana Carlos al Politeama espero verlo a Johnny Viale bueno me gustaría sí vamos tenemos que coordinar para ir sábado o domingo tenemos las dos fechas ¿no? el domingo va Nelson y Domi así que pueden hacer una juntada ahí y podríamos ¿no? vamos a tratar y nos despedimos con este con este chiste del amigo Haroldo que dice Carlos te dejo este chistón tu matrimonio llega al aeropuerto y el de emigraciones le pregunta al hombre ¿tiene algo importante que declarar? el tipo se queda sorprendido y contesta un poco aturdido sí me acosté con mi cuñada el de emigraciones le aclara no le digo algo de valor y el tipo responde le parece de poco valor lo que acabo de decirle y encima con mi mujer al lado ¡ah!